Actividades culturales, velatón y un acto político harán parte de la jornada masiva en rechazo al asesinato de líderes sociales en el país que se adelantará este 26 de julio en el Parque Camilo Torres, jornada que se alternará con otras que se llevarán a cabo en todo el territorio colombiano. Bueno, aquí para Barranca Bermeja se ha definido hacer una concentración en el Parque Camilo Torres, la cual iniciará a partir de las 4 y media de la tarde y tiene un contenido de agenda en la cual vamos a expresar el inconformismo, vamos a rechazar la violencia política, vamos a decirle al país y al gobierno nacional que no estamos de acuerdo con el asesinato de líderes y lideresas sociales. en las diferentes regiones del país, que estamos comprometidos con la paz de Colombia, que estamos comprometidos con la construcción de la democracia. Más de 100 líderes han sido asesinados en lo que va corrido del año, el objetivo es alzar en una sola voz que hechos como estos no se sigan presentando en el país. La importancia de saber que ellos son quienes construyen la democracia, quienes organizan las comunidades para poder defender sus derechos, para poder construir derechos sociales, vamos a tener la participación de la iglesia, de las iglesias cristianas, de la iglesia católica, va a tener la participación de Monseñor, también entregará un mensaje de reconciliación al país. se va a hacer también actos culturales, actos artísticos en alusión y en defensa de la vida. La invitación es para que la comunidad participe de esta jornada, para que no haya un líder más asesinado en el país y se reivindique la memoria de los que han muerto y se haga justicia.